Pink visitó México y demostró que no solo ama el rock y el pop, sino que hay un espacio en su corazón para la salsa. Salsa Rosa como le llamó la cantante en su cuenta de Instagram al baile que disfrutó primero, y que tiene más de 2 millones de reproducciones. Padre deja solos a sus hijos, la niña ahorca a su hermano porque no dejaba de llorar otros 2 millones. Tiene el siguiente video, donde la cantante se mueve con tanta naturalidad en un restaurante, que realmente impresionó. Miller primero, tienes que estar bromeando arriba a todos los artistas que no se sienten dioses en nuestro país y en general con sus fans. Por dentro tiene una latina tienes algo de latina en tu ADN baby. Dale. Video. Secuestran a niña en escuela, la matan y cobran el rescate. La cantante no especificó en dónde estaba, pero escribió Te amo México y se mostró con ropa muy de playa. Seguidores de varios países de Latinoamérica le escribieron que baila mucho mejor que ellos, y se mostraron agradecidos y admirados de su actitud humilde. ¿Viaje al pasado? Tal vez este éxito de Pink se mantiene vigente en tu soundtrack de diario. ¡Suscríbete al canal!